Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Tottenart. En este caso os traigo un producto por el que nos preguntáis muy a menudo, las mesas de luz. Así que en el vídeo de Tottenart de hoy te cuento qué es una mesa de luz y cómo se utiliza. Como os decía, en este vídeo os voy a contar qué es una mesa de luz. En este caso vamos a hablar de las mesas de la marca GOMANG, unas mesas con una muy buena relación calidad-precio que, como te enseñaremos, es ideal para cualquier artista que desee comenzar a utilizar una herramienta como esta. Antes de nada, si no sabes qué es una mesa de luz, debes saber que es un instrumento muy utilizado en ilustración, diseño gráfico y otras técnicas de dibujo, tanto artístico como técnico. Como su nombre indica, es una mesa con iluminación interior que permite calcar cualquier diseño de una forma muy sencilla. Como lo que hacíamos cuando éramos pequeños en la ventana de casa, pero de manera profesional y mucho más cómoda. En este caso hemos escogido la GOMANGA, pero su forma de uso es similar al resto de las marcas de mesas de luz que puedes encontrar en nuestra web, como Art Creation o Artograph. Por supuesto, cada una tiene sus características, así que vamos a conocer cuáles son las de esta. En primer lugar, la mesa GOMANGA es una mesa muy ligera de tamaño A4, que tiene un área de dibujo de 30,7 cm x 22,2. De todas formas, si se te queda pequeña, esta marca tiene una versión un poquito más grande. Es tamaño A3 y sus medidas son 42,8 x 30,5 cm. Si lo que buscas es un tamaño más grande, puedes optar por algún modelo como Artograph, que llega hasta 43 x 61 cm. También puedes encontrar mesas con patas que alcanzan hasta los 135 x 85 cm. Respecto a esta mesa, destaca por su borde, que está graduado en centímetros. Esto es muy útil para medir proporciones o para asegurar los tamaños al realizar algún diseño gráfico. También es muy útil en dibujo técnico. Además, este borde es magnético e incluye dos pequeños imanes, por lo que es ideal para que tu diseño no se mueva mientras trabajas sobre él. Respecto a la luz, esta mesa tiene luces LED, que funcionan al conectarse a un cable USB tipo C. Este cable de alimentación también viene incluido en la caja. Las luces iluminan de forma homogénea toda la pantalla y tienen tres niveles de iluminación, así que vamos a verla. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro diseño. En este caso vamos a utilizar una fotografía para que veas que también puedes utilizarlo para calcar fotos. Puedes colocar los imanes, tanto en la parte superior como en la inferior. Escoge dónde en función al tamaño y a la forma de tu papel. Una vez tienes el diseño listo, toca colocar el papel sobre el que vamos a pintar y regular la intensidad de la mesa de luz. En este caso estamos utilizando un papel normal, de gramaje 80, por lo que la intensidad que utilizaremos será la primera o la segunda. La intensidad utilizada variará en función del papel sobre el que pintes y el diseño que tengas en la parte inferior. Como ves, si utilizamos un papel de gramaje 200, la potencia de luz que necesitaremos será mayor. Puedes ir jugando con esto dependiendo de las zonas que estés pintando. Mientras trabajas con ella, puedes ir apagando y encendiendo la luz para comprobar cómo va tu diseño. De esta forma no tendrás que quitarlo y no te arriesgarás a que el diseño se mueva. Como ves, una mesa de luz es una herramienta muy cómoda tanto si eres diseñador gráfico, dibujante o ilustrador. Puedes utilizarla para pasar un diseño a limpio, para realizar un plano o para pasar a tinta un dibujo. También es muy útil si trabajas con acuarela para pasar tus dibujos a limpio y evitar las marcas de lápiz. Es un instrumento desconocido por muchos, pero que una vez lo tengas lo utilizarás todos los días. ¿Qué te parece? ¿Conocías este producto? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. ¡Gracias!